Justo en el instante en el que el pastor pide a los novios que se pusieran las argollas y anunció fuertemente que en el matrimonio se debían compartir los bienes, el techo les cayó encima. Situación que según las mismas parejas, obedeció al demonio que quería interrumpir la boda. Son cosas espirituales que uno entiende que seguro el enemigo no quería que recibamos la bendición porque como la palabra dice, el matrimonio trae bendición. Por el inesperado desplome del techo, en plena boda resultaron heridas siete personas, entre ellas tres adultos y cuatro menores de edad, llevando al parecer la peor parte del pastor que precedía el matrimonio. El pastor tuvo trauma lumbar en L1, tiene posible una fractura. Mientras las víctimas eran atendidas en el hospital de la localidad, tanto los invitados como las mismas parejas buscaban afanosamente entre los escombros las argollas y el camarógrafo contratado sus implementos de trabajo. Una viga se le vino encima a una de las luces y quedó en harinas totalmente, el trípode quedó aplastado. Luego de haber pasado tremendo susto que por poco termina en tragedia, las parejas finalmente decidieron casarse para, según ellas, no darle gusto al diablo. Los recién casados y afectados en este hecho manifestaron que le reclamarán a los dueños de la finca que fue alquilada para este evento para que les responda por los daños y perjuicios ocasionados. Desde el municipio de Santa Fe de Antioquia, informó Vanessa Urrego para Teleantioquia Noticias. Por eso este pueblo, Santa Fe de Antioquia.